Buenas tardes y bienvenidos a este webinar de EALDE Business School, en el cual voy a hablarles acerca del Máster en Gestión del Riesgo con Especialización en Continuidad de Negocio. Y bueno, también del Máster en Gestión de Riesgos Digitales con Enfoque en Continuidad de Negocio. Principalmente, pues vamos a abordar los programas con los que contamos en este área. Antes de empezar el webinar, sí quería pedir a todos los asistentes, si son tan amables, que me vayan confirmando a través del chat de preguntas, que pueden visualizar correctamente esta primera diapositiva, donde aparece el logo de la escuela y también que pueden escucharme correctamente, para así verificar que tanto el audio como la imagen son correctos. Así que si me lo pueden ir confirmando, se lo agradezco. Perfecto, bueno, agradecer a los asistentes la confirmación. Ahora ya sabiendo que está todo correcto, vamos a dar inicio al webinar, en el cual, como les indicaba, lo que voy a hablarles es acerca de nuestros programas dentro del área de continuidad de negocio. Primeramente, voy a hablarles un poquito acerca de nosotros, ya que bueno, si he visto asistentes que nos conocen, que suelen participar en nuestros webinars y otros que es el primer contacto que mantienen con la escuela. Indicarles que EALDE son las siglas de Escuela de Administración, Viderazgo, Dirección y Emprendimiento. Nosotros estamos situados en Madrid, en España, y estamos especializados en la formación 100% online desde el año 2009. Contamos ya con más de una década de trayectoria de especialización dentro del estudio online. Nuestra formación es 100% en español. Esto unido a la formación que impartimos siempre en base a metodologías y normativas de aplicación a nivel internacional, que posteriormente, bueno, veremos en detalle dentro del contenido de los programas. Y a nuestra altísima calidad educativa, hacen que tengamos alumnos, ya no solamente aquí en España, sino también, pues bueno, en prácticamente todos los países de Latinoamérica, al igual que también, pues bueno, aquí en Europa, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Italia. Tenemos también en Emiratos, en Australia. Bueno, como pueden comprobar, tenemos alumnos repartidos alrededor del mundo. Sí, bueno, remarcarles que la formación siempre es, por supuesto, 100% en español. Por eso, pues bueno, tenemos alumnos no solamente en España, sino también fuera de nuestras fronteras. Un punto también que, bueno, siempre nos ha caracterizado, me imagino que aquellos asistentes que se desarrollen, pues más, dentro de lo que es el área de proyectos, lo conocerán un poquito más. Nosotros, Alte Business School, somos centro rep, somos proveedor de educación registrado del PMI aquí en España, que pertenecemos al capítulo de Madrid. También, pues bueno, este punto ya les da una idea de la altísima calidad educativa que ofrecemos en la escuela, ya que, bueno, precisamente el PMI es muy exigente a la hora de contar con sus partners. Contamos con diferentes tipos de beneficios que harán nuestros alumnos, aparte de lo que sería el propio programa de estudio. Bueno, el objetivo de ALDE siempre ha sido, pues, construir ese hombre, esa mujer de empresa. ¿A qué nos queremos referir con ello? El principal perfil de nuestro alumno es aquel que compatibiliza el estudio con el trabajo. De hecho, pues bueno, ahora un poquito más adelante voy a hablarles también acerca de la metodología de estudio y de cómo puede este profesional que quiere estar actualizado y quiere seguir aprendiendo y desarrollando su trayectoria académica, compatibilizarlo con la demanda que tiene el mundo profesional. Bueno, contamos con una semana presencial aquí en Madrid, la cual ahora también profundizaremos en la misma. Y nuestros programas incluyen formación adicional. Una de ellas es un curso de inglés que tiene seis meses de duración y se realiza directamente a través de Oxford University Press, que es, pues bueno, la institución educativa con la que mantendremos acuerdos para que aquellos alumnos que deseen perfeccionar o aprender este idioma, pues puedan acceder a ello sin ningún tipo de coste adicional, por supuesto, ya que nosotros lo incluimos en los programas. Y, por supuesto, es 100% voluntario también. De hecho, indicarles que va desde el nivel más básico hasta business. Es, vamos, es a todos, absolutamente todos los niveles. También incluimos un curso, un servicio de orientación ejecutiva. Este siempre se realiza una vez finalizado el estudio, siempre se realiza al terminar el programa que el alumno elige. Es un curso de cuatro semanas de duración, en el cual nuestra coach lo que hace es ayudar al alumno a poder perfilar y potenciar su imagen, ya no solamente cara a medios digitales, que bueno, hoy en día son fundamental, sino también a poder potenciar esos conocimientos adquiridos en el máster, cara, pues tanto a entrevistas, a posicionamiento interno en la empresa, etcétera. Y, bueno, por supuesto, el punto fundamental que nos avala como institución académica es el altísimo grado de satisfacción de nuestros alumnos. Esto viene, pues, por la constante actualización de contenidos, también por el apoyo, tanto por la parte de docencia como del tutor o tutora. Y los contenidos que, bueno, como les indico, siempre son de aplicación a nivel internacional. Como institución académica nosotros contamos con acuerdos y, bueno, y diferentes acreditaciones con instituciones ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. En esta diapositiva quería mostrarles algunos de ellos. Bueno, a nivel nacional contamos con un acuerdo con la UCAM, que bueno, para aquellos asistentes de fraa de España que no les suene mucho, indicarles que la Universidad Católica de Murcia es una de las universidades privadas de mayor prestigio a nivel nacional, pero también de mayor reconocimiento internacional. Pertenecemos también a AEN, que es la Asociación Española de Escuelas de Negocio. Y, bueno, también como les indicaba anteriormente, somos centro REP, somos proveedor de educación registrado del PMI aquí en España. También somos centro acreditado por la World Compliance Association. Y, bueno, pertenecemos también, en modo internacional, a BICD, al International Council for Open and Distance Education, y a BALAS, The Business Association of Latin American Studies. Como ven, nuestra proyección es 100% internacional. No nos quedamos solamente con alumnos aquí en España, sino que estamos proyectados a nivel mundial, ya no solamente a través de la formación, sino también a través de nuestros acuerdos académicos. Un punto que avala un poquito el comentario que les hacía anteriormente acerca de nuestra altísima calidad educativa, el alto grado de satisfacción de los alumnos es precisamente recibir este sello cum laude el año pasado por parte de Magister, ya que, bueno, esta certificación viene única y exclusivamente dada tanto por nuestros propios alumnos como los exalumnos de la escuela. Ya, bueno, como pueden comprobar, nosotros, pues, bueno, seguimos una amplia trayectoria, como les indicaba, de más de 10 años, y esto, pues, evidentemente, solo es viable a través de, pues, bueno, del trato con el alumno y de esa cercanía que resulta fundamental, sobre todo cuando se estudia, pues, en el caso de algunos alumnos de Latinoamérica o incluso de Australia, pues, cuando se estudia en la otra punta del mundo. Vamos a entrar un poquito en lo que es la parte de docencia, ya que, bueno, en EALDE, una de las ventajas con las que contamos es que nuestros docentes combinan la experiencia empresarial y académica. En esta diapositiva, como pueden ver, les he dejado un poco, para que puedan hacerse una idea, de los diferentes coordinadores de área, para que puedan ver un poco, pues, este ejemplo que les indicaba, ya que, bueno, dentro del área de riesgos, que es principalmente la que vamos a ver a lo largo del webinar, el coordinador de área es Sergio Simón, que, bueno, yo creo que incluso algunos de ustedes habrán estado en alguna de sus conferencias. Dentro del área de dirección general de empresas, el coordinador es don Ramón Martín Duarte, que es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad de Sevilla. Dentro del área de proyectos, que, bueno, también volvemos un poquito al punto del PMI, para aquellos asistentes que se desarrollen más dentro del ámbito de proyectos, también les sobrará sobradamente, el coordinador es Luis Paredes. Y en el área de compliance es Fidel Eduardo Gómez, que, bueno, de hecho, cuenta con el máster en gestión del riesgo, con foco en fraude y blanqueo. Dentro del área de marketing, el coordinador es José Noblejas, que es licenciado en comunicación audiovisual, y, de hecho, cuenta tanto con el programa ejecutivo en marketing digital, como también es experto en social media management. Este sería un poco, todos los docentes no son, evidentemente, porque si no alargaríamos mucho el webinar, pero sí quería dejarles un poco, pues, el ejemplo de los diferentes coordinadores de área, ya que nosotros en EALDE, pues, bueno, contamos con diferentes áreas de especialización, que también después veremos una breve pincelada. Entrando ya en lo que es la metodología de estudio y cómo sería el desarrollo de las clases, que he visto que algunos de ustedes, además, a través del chat ya me habían preguntado cómo puedo hacer para compatibilizarlo con el trabajo, cómo puedo salvar una diferencia de siete horas, que también lo he visto. Entonces, bueno, aquí vamos a profundizar un poquito en lo que sería la metodología de estudio y las clases. Nosotros, como les indicaba, seguimos un método de enseñanza eminentemente práctico, que es la metodología de Harvard, donde el alumno va a aprender a través de casos reales. Entonces, trabajamos a través del contagio de habilidades. ¿A qué nos queremos referir con ello? Al desarrollar el docente un caso, los alumnos van desarrollándolo dentro del foro de debate. Todo dentro del foro queda grabado y reflejado. Por lo tanto, vamos a ir viendo ya no solamente el caso que el docente expone y cómo el docente va a ir guiando la clase, sino también cómo el resto de nuestros compañeros van desgranando, van desarrollando este caso. Esto va a hacer que aprendamos tanto del propio caso, del docente, por supuesto, y también del resto de nuestros compañeros, ya que vamos a contar con profesionales del mismo o de diferentes ámbitos y, sobre todo, al final también diferentes puntos de vista a través de diferentes culturas, lo cual hace que el aprendizaje sea de lo más enriquecedor y, al final, también, como les indicaba, eminentemente práctico, que es precisamente nuestro perfil de alumno. La ventaja que nuestro alumno pueda compatibilizar el estudio y el trabajo, la verdad que es uno de los puntos también más importantes a la hora de poder seguir desarrollándose. Voy a pararme un poquito en este punto para poder explicarles por qué el alumno es completamente libre de invertir el tiempo. Las clases tienen una duración semanal, estas duran una semana completa y siempre van a ir de viernes a viernes. De media, cada alumno tiene que invertir de siete, según los programas que vamos a ver en este webinar, entre siete y ocho horas realmente a la semana para poder sacar cada clase adelante. Pero, como les indicaba, la principal ventaja es que no hay horario establecido. Les explico. Las clases se imparten dentro del foro de debate, el cual, pues, bueno, obviamente se sitúa dentro del campus virtual y, como les decía, todo queda grabado y reflejado dentro del foro. El foro se encuentra activo las 24 horas. Por lo tanto, al encontrarse el foro activo las 24 horas y el alumno contar con una semana completa para poder desarrollar la clase, por ello, pues, les indicaba que pueden invertir el tiempo completamente libre de horarios, según el propio alumno va disponiendo de él. Otro de los puntos también fundamentales a la hora de optimización del tiempo es que todo el material que el alumno requiere para poder sacar estas clases adelante lo tiene disponible y descargable dentro del propio campus. Ya no solamente es una ventaja a la hora de la optimización del tiempo, sino también para garantizarse la veracidad de la información. Yo imagino que a muchos de ustedes les habrá pasado igual que me ha pasado a mí que tardamos más en encontrar una fuente fiable que en aprendernos una normativa, un contenido, una metodología. De esta manera optimizamos el tiempo y el alumno se garantiza también la veracidad de la información. Cada alumno, de manera privada, dispone de un foro de dudas. En este foro, el alumno va a tener contacto directo con los docentes para, pues bueno, valga la redundancia en resolver las dudas que le hayan surgido de la clase o ampliar la información que necesite. Al igual que también, de manera individualizada, cada alumno dispone de un tutor o una tutora que va a ir acompañando y guiando a lo largo del estudio y bueno, sobre todo, pues facilitándole también un poquito el camino que siempre es importante también. Las dinámicas de clase hacen que precisamente el aprendizaje sea muy dinámico, también fundamental a la hora de nuestro perfil de alumno. El poder tener una metodología que sea dinámica, colaborativa, también incentiva mucho al alumno a poder seguir ya no solo adquiriendo conocimientos, sino también ser un alumno participativo que al final, pues es de lo que se nutre también nuestra metodología. Ahora, con respecto a la semana presencial que les indicaba anteriormente. Aquí ya vamos a profundizar un poquito. Nosotros ya desde hace mucho tiempo realizamos una semana presencial aquí en Madrid, la cual es opcional. En ningún caso es obligatoria y no puntúa para nota. En esta semana, lo que realizamos son masterclass presenciales, hacemos networking con multinacionales con las que colaboramos, realizamos ponencias de expertos y también se realiza la gala de graduación. Avisamos con un mínimo de seis meses de antelación para que aquellos alumnos que se encuentren un poquito más lejos y que tengan que organizarse un poco más para poder venir, que puedan hacerlo, que puedan organizarse y acudir. Como les digo, esta semana es completamente opcional. La verdad que es muy enriquecedora a la hora, pues tanto, de poder profundizar en conocimientos como también de tener la oportunidad de conocer a los docentes y también de poder ampliar la red de contactos profesionales, lo cual también siempre es bastante interesante. Como se habrán podido suponer, viendo un poco los diferentes coordinadores de área, nosotros contamos con diferentes áreas de especialización. Una de ellas, por supuesto, es riesgos, otra de ellas es proyectos, como se habrán podido suponer, siendo centro de red del PMI. También en administración y dirección de empresas, ya que contamos tanto con MBA específico en alta gerencia como con MBA con especialización. Otro de los puntos que también nos distinguen bastante como institución educativa es precisamente que contamos con MBAs especializados en estas diferentes áreas. Es decir, hoy en día todos conocemos cómo es el mercado laboral y precisamente demanda gerentes, presidentes, etcétera, que ya no solamente cuenten con una formación en administración y dirección de empresas, sino también que se enfoquen en el área de acción de la propia empresa. Por ello, contamos, pues, tanto con MBA y con especialización en dirección de proyectos, en gestión del riesgo, en comercio internacional, en banque y mercados financieros. Bueno, también contamos con MBA y con especialización en marketing digital. Es decir, también combinamos un poquito lo que sería el estudio para que aquel profesional que estudia con nosotros posteriormente pueda enfocarse en sus metas laborales. No obstante, ahora ya vamos a pasar a ver lo que sería la gestión del riesgo y el área de continuidad de negocio. Hoy en día, pues, bueno, con la situación que por desgracia tenemos, sí es verdad que ha habido una altísima demanda de profesionales que, como su trabajo requiere mantenerse actualizados, han decidido incorporarse en lo que es el estudio online. Nosotros, bueno, como les indico, ya contamos con más de una década de trayectoria, pero sí hemos notado, pues, profesionales de otros países que hasta el momento, pues, no habían tenido la determinación de embarcarse en un estudio de estas características y, bueno, empezar a apostar por ello. De hecho, pues, bueno, nosotros en EALDE, como les digo, disculpenme porque se ha vuelto la diapositiva, se han movido las diapositivas, disculpenme. Como les indicaba, nosotros en EALDE contamos ya con más de una década de trayectoria dentro de la formación online y, bueno, por supuesto, siempre formando profesionales que compatibilizan el estudio y el trabajo. Han podido comprobar a través de la metodología de estudio que nosotros seguimos en la escuela que es 100% viable y, de hecho, pues, bueno, con la situación que tenemos, por desgracia, ahora mismo sí que ha quedado bastante patente que tanto todo el campo y todo el mundo online como lo que es la formación online, pues, ya no solamente es que ha sido el futuro, sino que también es el presente y es verdad que muchísimos profesionales a quienes deciden aprovechar ahora su optimización del tiempo de ahorro en traslados, etcétera, en estar actualizados y en poder mantenerse, pues, bueno, a la vanguardia a través de estudios en esta metodología. Contamos con la primera convocatoria del año ya disponible. De hecho, inicia a finales de abril. En total disponemos de 48 titulaciones diferentes. Por supuesto, como les indicaba, la formación es 100% online y contamos también con nuevos programas formativos. En esta diapositiva les he incluido también el enlace a nuestra página web. Por si, bueno, no han tenido la posibilidad de poder visitarla en profundidad, que puedan hacerlo y ver ya no solamente todos los contenidos ampliados dentro de gestión del riesgo o contenido de negocio o riesgos digitales, sino también, pues, para poder conocer un poquito más la trayectoria de la escuela o ver si hay algún otro programa que se adapte un poco dentro de la necesidad educativa que cada uno tenga. También indicarles que contamos con un programa de becas propio, es propio de la escuela y, por supuesto, bueno, sobra decir que las plazas para cada programa son limitadas. Eso, por supuesto. Vamos a profundizar ya en lo que sería el punto del área de continuidad de negocio. Bueno, realmente el concepto de continuidad de negocio sí que es verdad que desde hace un año, desde que tenemos esta situación, ha habido sectores los cuales, pues, ha tenido un enorme auge, ya que, precisamente, de lo que se encarga la continuidad de negocio es poder garantizar la empresa valga la redundancia la propia continuidad en el tiempo teniendo en cuenta determinados factores, sobre todo, dentro del área de riesgo. De hecho, pues, bueno, aparte de la situación que tenemos, por desgracia, a nivel mundial de esta pandemia, también un punto fundamental que, por ejemplo, tanto aquí en España como en Europa en general, hemos visto muchísimo en este último año es precisamente la ciberseguridad y, precisamente, la continuidad de negocio también son dos de los puntos donde vamos a enfocarlo también de manera importante, ya no solo en lo que son, pues, catástrofes, como pueden ser inociones, etcétera, todo lo que engloban las propias catástrofes naturales, sino también, pues, bueno, crisis financieras, etcétera. De hecho, bueno, en esta diapositiva ya sí focalizamos en el porqué ha tenido en este último año tantísimo desarrollo y, sobre todo, tanta demanda por parte del ámbito empresarial profesionales formados o formar dentro de la propia empresa profesionales específicamente dentro de este área. Pues, precisamente, por la situación pandémica por la que estamos pasando ha habido un enorme aumento de ataques informáticos realmente, pues, digamos, casi de la noche a la mañana ha pasado una parte enorme de la población mundial a trabajar en casa teniendo, pues, bueno, sí que es cierto en determinados casos como hemos visto aquí en España o a nivel Europa incluso, pues, bueno, ataques a ciberataques a sistemas europeos etcétera. Precisamente dentro de la continuidad de negocio lo que vamos a focalizar es tanto por la parte de ciberseguridad como también sobre todo vamos a sustentarnos en normativas dentro del área como, por ejemplo, puede ser la ISO 22301. De hecho, bueno, ustedes mismos habrán visto dentro de las empresas la alta demanda que hay de profesionales con esta certificación. Nosotros en los programas que vamos a ver a continuación donde ya pues ahondamos dentro del área sí que preparamos para la certificación en la ISO 22301. Vamos a ver un poco lo que es el esquema del máster en gestión del riesgo y continuidad de negocio. El máster en gestión del riesgo y continuidad de negocio digamos vamos a dividir el aprendizaje en dos partes. Primeramente vamos a ver todo lo que son las asignaturas troncales del propio máster en gestión del riesgo. De hecho en las siguientes diapositivas voy a mostrarles los diferentes módulos de estudios que los componen ya que en estos módulos lo que vamos es a darle al alumno una visión completamente integral en lo que es la propia gestión del riesgo. Lo vamos a hacer revisando todas las normativas que se encargan de ello. Vamos a ver COSO, veremos ORSA, las diferentes ISO. Vamos a trabajar también con software a través de Global Suite. De hecho aquí se va a hacer una parada indicarles que somos nosotros los que nos encargamos de toda la gestión de licencia con Global Suite ya que lo incluimos en clase. Por lo tanto el alumno tampoco por esto tiene que preocuparse absolutamente de nada. Vamos a ver mapas de calor, matrices de riesgos y todas las técnicas de evaluación del riesgo. Sobre todo dentro de las normativas vamos a hacer especial hincapié en la ISO 31000 que al final como ustedes bien saben es el paraguas que cubre un poquito todo. Entrando ya en la especialización veremos la ISO 22301 también se le ha dejado todo indicado en la diapositiva aunque vamos a profundizar un poquito más en el tema ya que dentro de las troncales de gestión del riesgo precisamente hay uno de los apartados en los cuales vamos a ver también el área de Compliance. Veremos dentro de la especialización todos los objetivos que tiene la continuidad de negocio así como el análisis de las principales normas que van relacionadas con el Business Continuity de hecho como hemos visto anteriormente y todos los fundamentos de los sistemas de gestión de continuidad del negocio. De hecho este máster es exclusivo de ALDE y es el único máster en español de hecho en el cual vamos a abordar el pensamiento basado en riesgos dentro de la propia gestión de la continuidad de negocio. Se enfoca pues realmente a todos aquellos profesionales que lo que necesitan es especializarse dentro del área es decir el poder tener un programa que forma tanto en una gestión integral de gestión del riesgo como poder tener esa especialización dentro de la continuidad de negocio hace que realmente pues sea el perfil tanto de auditores que es sobre todo pues directivos que si es verdad están empezando nos solicitan tanto por su propia parte como capacitando a otros empleados que lo que necesitan es empezar a realizar estas implantaciones o empezar a tener ya las certificaciones sobre todo por la parte de la ISO 22301. Ese sería un poquito el perfil del alumno que sí que más destaca dentro de dentro de este programa. A continuación como les indicaba anteriormente aquí tienen la diapositiva de lo que serían los módulos de estudio dentro del máster en gestión del riesgo con la especialización en continuidad de negocio. Los dos últimos módulos son lo que es la especialización en continuidad. Los ocho primeros son lo que es las asignaturas troncales del máster en gestión del riesgo. Como pueden apreciar dentro de la diapositiva el enfoque que damos de aprendizaje es sin crescendo. Es decir, nuestro perfil de alumno sí que es verdad que es bastante variado dentro de la trayectoria en el área de gestión del riesgo. Es decir, contamos con aquel consultor profesional que tiene 30 años de trayectoria dentro del área como aquel profesional que está iniciando realmente bien sea por propio emprendimiento, por demanda empresarial o por un ascenso y necesita una formación dentro del área de riesgos que hasta el momento no ha tenido. Por ello, vamos a empezar viendo lo que es la propia introducción a la gestión del riesgo siguiendo con los conceptos generales de la gestión del riesgo. El tercer módulo es el proceso de evaluación. El cuarto los empresariales. El quinto la estructura organizativa y el tratamiento de los riesgos. En el sexto vamos a ver cuáles son realmente los riesgos que son transversales dentro del ámbito empresarial y en el séptimo los financieros. Como pueden ver estos últimos módulos sí que van bastante más enfocados a lo que sería el riesgo dentro del ámbito empresarial. También muy relacionado con el módulo 9 y el 10 que es la especialización en continuidad de negocio. El octavo módulo como pueden ver es el software de análisis y gestión del riesgo. Aquí incluimos como les indicaba anteriormente lo que sería Global Suite. Es decir, ya le facilitamos como les indiqué antes la licencia de alumno lo incluimos en clase. El último módulo de estudio el TFM en trabajo fin de máster. Aquí voy a detallarles un poquito que he visto que algunos de ustedes a través del chat sí me habían preguntado acerca del mismo. Tiene una duración de cuatro semanas siempre es el último mes. Para desarrollarlo cuentan también con el apoyo del tutor o la tutora. Tanto para este programa en concreto tanto en el máster en gestión del riesgo y continuidad de negocio como en el resto de nuestros programas siempre el último módulo de estudio es el TFM. Indicarles que no supone el 100% de la nota final sino que el TFM supone el 40% de la nota final. El 60% restante va a venir dado por la nota media obtenida en el resto de los módulos de estudio. Les detallo. Por cada módulo de estudio el alumno obtiene una nota. Esta viene dada por el desarrollo del caso práctico y por los ejercicios de evaluación. Así con la media de todos los módulos hacemos el 60%. Entre el 60% de los módulos y el 40% del TFM hacemos el 100% de la nota final sin indicarles que el alumno siempre va a aprobar con una nota mínima de 6 sobre 10. Vamos, lo habitual. Entrando un poquito más en lo que es el área de continuidad de negocio pero pasando ya a lo que sería el máster en riesgos digitales ciberseguridad y continuidad de negocio. Como les indicaba un poco al inicio del webinar ha sido bastante llamativo pues como alrededor de todo el mundo realmente bueno yo les he puesto un poco más el ejemplo de España y de Europa porque lo tenemos un poquito más a mano pero sí que realmente ha sido a nivel mundial pues esta situación ha dejado en descubierto pues pequeñas debilidades que tienen determinados sistemas. Dentro del máster en gestión de riesgos digitales ciberseguridad con la especialización vamos entrando ya en el área de continuidad de negocio aquí digamos que ya cambiamos un poquito lo que son las normativas ISO que vamos a ver por supuesto vamos a seguir con el paraguas de la ISO 31.000 y de la ISO y bueno ya en la parte de continuidad de negocio la 22.301 evidentemente pero aquí incluimos la ISO 27.001 de hecho fundamental dentro de dentro de la ciberseguridad vamos a ver un curso en normativas de ciberseguridad y compliance al igual que también pues bueno veremos la gestión de riesgos en tecnologías emergentes como es tanto cloud computing big data por supuesto vamos a ver todo el campo de las fintech tecnología móvil etcétera incluimos también en esta especialización bueno incluimos toda la formación para que el alumno realmente pueda elaborar todos los planes de continuidad de negocio de hecho este máster sí que va un poco más dirigido a todos aquellos profesionales que ya vienen desarrollándose es verdad que bueno en este caso para este programa en concreto no sería una diferencia tan 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 grande como por ejemplo puede ser el máster en gestión del riesgo con la continuidad de negocio sino que aquel alumno sí que ya suele venir con un conocimiento previo dentro del área de ciberseguridad eso sí que es importante destacarlo no necesario pero sí sí que no sería ya pues esa diferencia de conocimientos de la misma manera les he incluido el pues lo que son los módulos de estudio del máster en riesgos digitales ciberseguridad y continuidad de negocio vamos a ver las troncales dentro de digitales y ciberseguridad primeramente veremos todos los fundamentos de la gestión del riesgo es decir en el primer módulo ya vamos a ver toda la ISO 31000 en el segundo entramos ya en la 27001 veremos la gestión de riesgo en seguridad de la información en el tercer módulo vemos única y exclusivamente la propia ciberseguridad al igual que en el cuarto la normativa tanto de ciberseguridad como de compliance en el quinto específicamente cloud computing en el sexto big data e inteligencia artificial en el séptimo la tecnología móvil que bueno fundamental por supuesto y en el octavo módulo ya vamos a pasar a todo el campo de las fintech de hecho bueno como pueden ver dedicamos un módulo en exclusiva para cada una de estas tecnologías en el noveno y el décimo módulo ya entraríamos en la especialización en continuidad de negocio que de la misma manera pues digamos que son las troncales dentro del área de continuidad de negocio el último por supuesto como les indicaba anteriormente es el tfm siempre el último módulo de estudio en cualquiera de nuestros programas es el trabajo de fin de máster vale indicarle que nuestros programas bueno centrándonos principalmente en los que hemos visto en el webinar tienen una duración de un año todos duran doce meses para cada clase el alumno también cuenta con un webinar por clase es una masterclass de apoyo en la cual pues bueno va a poder participar e interactuar también en tiempo real tanto con el docente con el ponente como con el resto de los compañeros sin indicarles que la asistencia al webinar tampoco no puntúa no es obligatoria una vez finaliza se encuentra en el campus virtual para que así el alumno pueda seguir el hilo de la clase y también si tiene alguna duda lo pueda consultar directamente al docente bueno esto el resto de puntos de la diapositiva también se los había detallado anteriormente igual más adelante un poquito como les indicaba hay que invertir de media pues unas 7-8 horas a la semana unas 7-8 se puede sacar la clase adelante sin ningún tipo de problema y por supuesto el apoyo del tutor o tutora al igual que una vez finalizado el alumno obtiene doble titulación obtiene tanto el título de la escuela de EALT Business School como escuela internacional de negocios y obtiene también el título de la UCAM de la Universidad Católica de Murcia también damos la posibilidad a aquellos alumnos que se encuentran fuera de España de poder apostillar los títulos por la HAYA para que así pues estos sean válidos de manera internacional para estos programas que hemos visto dentro del webinar indicarles que nosotros en la escuela contamos con ayudas al estudio que bueno ya les hice una primera avanzadilla al inicio del webinar contamos con ayudas al estudio que pueden llegar a cubrir hasta el 30% del importe total del programa dependiendo del programa pueden ser entre el 30% o incluso hasta el 40% y por supuesto contamos con facilidades de pago bueno con facilidades de pago nos referimos a que si el alumno no puede realizar un abono único del importe se puede tiene acceso a poder hacer una financiación siempre por supuesto directamente con la escuela no hay intermediarios por lo tanto pues bueno no hay intereses ni sobrecostes por supuesto para poder postularse a cualquiera de nuestros programas ya que bueno como les indiqué anteriormente las plazas son limitadas por lo tanto nosotros en el ALDE seguimos un proceso de selección y admisión voy a explicarles un poco un poco este punto para poder cursar cualquiera de nuestros programas hay que pasar un proceso de selección el cual viene realizado por nuestro comité de admisiones nuestro comité de admisiones es quien determina finalmente de todas las candidaturas presentadas para cada convocatoria cuáles son las que quedan admitidas cuáles las que no y también las becas las asigna nuestro comité en función de las condiciones de cada candidato al igual que bueno estamos con diferentes programas de becas ya no solo a nivel nacional sino internacional para poder presentar la candidatura primeramente el candidato no haga redundancia debe hacer llegar la solicitud de admisión y beca la cual la tienen disponible dentro de nuestra página web les he incluido el enlace también en esta en esta diapositiva una vez el candidato hace llegar la solicitud de admisión se pone en contacto su asesor académico para poder resolver las dudas acerca del programa dudas que les hayan surgido acerca de los contenidos por supuesto acerca de los costes de manera personalizada ya que bueno cada programa conlleva un coste al igual que bueno como les indicaba para diferentes países contamos con diferentes ayudas al estudio por lo tanto para tener una información completamente personalizada del programa si deben hacer llegar la solicitud de admisión del mismo para que así tengan ya no solo el temario completo al cual pueden tener acceso también por supuesto sino por la parte de costes que he visto que algunos de ustedes sí me lo estaban preguntando bastante a través del chat de preguntas pero bueno como les indico para que tengan una información 100% veraz hagan llegar la solicitud para que así pues su asesor académico en base al porcentaje de beca por el que cuente a través del país pues bueno se les pueda facilitar toda esta información también para poder avanzar en el proceso es su propio asesor académico el cual realizará una breve entrevista con el candidato para así posteriormente presentar la candidatura frente a nuestro comité de admisiones en caso que el resultado para el bueno cuando el resultado es favorable para el candidato también su asesor académico le va a acompañar en el proceso de matriculación con respecto a toda la documentación que necesitamos para poder tener el expediente en orden y bueno como pueden de hecho ver y comprobar en el al del acompañamiento es pues desde realmente desde el inicio desde que el candidato pide solicitar la admisión la información también indicarles en caso que duden entre diferentes programas no hay ningún problema pueden hacer llegar la solicitud de admisión de uno de ellos y o bien en el apartado de dudas o bien cuando su asesor académico contacte les pueden ampliar la información por ejemplo no sé si es más adecuado como hemos visto en el webinar gestión de riesgos digitales o máster en gestión del riesgo con continuidad de negocio todos esos puntos también la figura del asesor académico es precisamente el encargado de poder resolverla por si no han tenido la oportunidad también les he querido incluir el enlace a nuestras redes sociales ya que bueno tanto en nuestra propia página o por ejemplo también en el canal de YouTube tienen ponencias específicas tanto del área de gestión del riesgo donde bueno a lo largo del año hacemos tantos seminarios conferencias también hay algunos webinars que los tenemos disponibles en abierto y por supuesto también por la parte de continuidad del negocio también pues bueno evidentemente tanto en LinkedIn etcétera pueden ver opiniones de antiguos alumnos también ahí vemos de las clases nuestra trayectoria imágenes de las semanas presenciales anteriores pues bueno en definitiva por si quieren conocernos un poquito mejor aquellos asistentes que bueno son novatos en nuestros webinars y bueno quieren conocernos un poquito más y ver nuestra trayectoria agradecer a los asistentes su asistencia valga la redundancia al webinar antes de terminar porque bueno no creo que no he podido resolver un poco todas las preguntas que me han ido haciendo a lo largo del webinar si hay algún punto alguna duda que bueno quieran que para que resolvamos antes de finalizar podemos dejar unos minutos para preguntas y así resolverlo ¿cuáles son las titulaciones? Vale veo que preguntan con respecto a las titulaciones si se reciben si al ser online si la titulación también es digital no las titulaciones siempre se reciben físicamente donde el alumno indique y además en caso si las desea apostilladas para que tengan validez fuera de España ya las recibe físicamente apostilladas para las clases no hay horario establecido las clases tienen una duración semanal duran una semana completa yendo estas siempre de viernes a viernes se desarrollan en el foro de debate y el foro se encuentra activo las 24 horas por lo tanto al tener al alumno disponible el foro las 24 horas y contar con una semana completa para desarrollar la clase por eso indicaba que se puede invertir el tiempo completamente libre de horarios lo que sí realizamos en horario establecido son las masterclass y los webinars semanales no obstante siempre el alumno lo tiene disponible todos los webinars que se van a realizar a lo largo del master antes de iniciar precisamente todo está programado y organizado nunca se avisa de un día para otro o el mismo día y los webinars siempre se realizan a las 5 o las 6 de la tarde hora española vale con respecto a perfiles a la hora de aplicar dentro del caso de los master también contamos dentro de la rama de ingeniería bueno sobre todo en el caso del master en gestión de riesgos digitales y ciberseguridad con continuidad de negocio sí que es cierto que suele ser más la rama de ingeniería ingeniería en sistemas un poco más relacionado dentro de esa área pero sí es verdad que la demanda de profesionales sí ha abierto el campo a otros ingenieros que llevan desarrollando otras áreas y sobre todo en el master en gestión de riesgo con continuidad de negocio sí que hay una variedad de perfiles bastante más grandes tanto dentro de ramas de ingeniería administración dirección de empresas banca etcétera vale otra de las consultas que veo que también se realiza un poquito más es acerca de temarios de poder ver el temario completo indicarles que el temario el temario completo se lo puede hacer llegar el asesor académico al enviar la solicitud de admisión ya que bueno yo no los he incluido porque entonces se alargaría muchísimo el webinar pero sí pueden tener acceso sin ningún tipo de problema vale creo que con esto quedaría un poquito pues lo que vienen siendo las dudas generales un poco resueltas agradecer en esta última ronda de preguntas a todos los asistentes recordarles que a todos los inscritos se les hará llegar el webinar una vez finalizado por correo electrónico y bueno agradecerles a todos su tiempo y desearles una muy buena tarde les mando a todos un saludo muy grande gracias a todos Gracias por ver el video.